Hola, yo me llamo Gael y aquí estamos con el tercer video que he subido. Les vengo a enseñar unas cosas muy guay. Y aquí viene mi hermano que no se los presenté. Ahí está jugando, se llama Giancarlo. Y les voy a enseñar mis cuartos y todo. Miren, ahí está mi cuarto. Bueno, el cuarto de mis abuelos. Y aquí mi mochila, mi esta, porque ya acabaron las vacaciones. Aquí está mi hermano con su spinner. A ver, hazme un truco, hermano. ¡Hazlo! Le hace así que lo atrapa. Ah, pero hazlo. Te cerró la puerta nomás. Ah, mira, aquí están unos juguetes muy guays. Que he coleccionado yo. Y mi tía. Vente. Vámonos. Mira, también esos muñequitos. Ya, bueno, aquí ya terminamos aquí. Y mi televisión. Mi... Mi este de los reyes magos. De Diosito. Y aquí está mi... Y aquí está mi... Mi casa. Bueno, así se ve. Ahí está mi vecindario. Mi carro. Mi... Bueno, la tienda. Mi hermano que está muy... Está muy... ¿Cómo se dice? Muy emocionado porque es su primer video conmigo. Y... Le voy a mostrar mi perro que se llama Bruno. ¡Ah, que no! Mira. Bueno, este es mi hermano y mío. Bruno, ¿ven? Mira, ahí está. Es un pastor alemán. ¡Ay, mi chenura! ¡Ay, uy, uy! Bruno, saluda. Dame la mano. A ver, grábame, hermano. A ver. Pero que tú veas. Que tú veas. Dame la mano. Dame la mano. ¡Ah! ¡Ay, qué bonita estás! ¡Dájate a punto! Mira. ¡Uh! ¡Ey, a dónde vas! A ver. ¡Ah, ya, ya! Digo, Bruno. A ver, mira. Les voy a mostrar un truco a mi hermano. ¡Puedo, por la tela! ¡Bien! ¡Ey! Vamos a mostrar los juguetes. Los que tenemos. ¿Sí? A ver, vente. Mira, aquí está mi cuarto donde yo duerme. No voy a hacer tanto ruido porque está mi mamá dormida. Mira. Mis juguetes en desorden. La casa de mi hermana. Joguetes. La tele. Mi cama. Dónde están mis papás. Mi papá y mi mamá. Y mi... La sala. Vinos. Ahí está todo. Me... Les voy a mostrar mi... Mi refrigerador. Espera. Adivina qué hacemos. Aquí. Aquí nos dormimos el rato y vemos películas aquí. Aquí nos dormimos. Bueno, ya vámonos a la otra casa. Así dos días. Ahí también crucifico. Y bueno, ha sido todo por hoy. Me voy a despedir más de ratito porque les voy a enseñar algo muy guapo. ¡Ahí me la va, Bruno! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Agárratelo, Bruno! ¡Hala! ¡Défi, no agarra el palo! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Ahí está la casa de Batman y mi hermano. Ya voy. Loquito. ¡Pasa ahí! ¡Vale agua, Bruno! Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo me llamo Gael Segura y esta es mi gran casa dos. Bueno, adiós. Espérense. Esta cosa... Bueno, los dos vamos a decir adiós. A ver. Adiós. Adiós.